Que? La convivencia de enero que tu tienes que invitar Ah la convivencia de enero, invitar a todos los jóvenes del Emidio Proudhon De verdad que se motiven para ir Que vayan así con ese gorro, mira Así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cómo así de qué? De verdad que vayan con este abrigo, con esta cruz, con este poloche Ya vi todo el de cosas de Superman que hace Wow